Estamos decidiendo a enfrentar diferentes grupos. Vamos a decirle al gobierno o actúa en defensa de esas gentes que están bañadas en sangre. Si no actúa le damos poco tiempo, si no entraremos en acción bajo la circunstancia que nos obliga el machete. Un grupo sanguinario. Un grupo realmente delictivo que anda secuestrando y desapareciendo gente inocente, dice el vocero del grupo armado que no se identifica con nombre alguno. El hombre encapuchado con su fusil colgado al hombro, está leyendo un comunicado. A sus espaldas se observan alrededor de 200 personas. Algunos hombres también están armados y hay presencia de mujeres en el contingente civil. Afriman que ya están en los alrededores de todo Pantelo. Dicen que si el gobierno no interviene para frenar las acciones delictivas de los machetes, ellos harán justicia por su propia mano con las armas. Acusaron a Daniel López alias Comandante Machete, de estar cobrando cuotas y cobrar piso en el municipio. Dijeron que el machete pasó de ser un grupo político, a ser ya un grupo criminal, que andan disputando la plaza entre ellos. Son asesinos, dice el vocero en el video que se corta en el minuto 3 con 31 segundos. Nos encontramos en los alrededores de todo Pantelo, nuestro querido pueblo, cual está sufriendo las circunstancias, ataques absurdos del machete, atropellando gentes inocentes, gentes decentes, gentes evangélicas, gentes hijos de Dios, cuales están siendo atropellados, incluso mujeres, niñas que están encarceladas desde hace más de 48 horas, atropellado el pueblo. Nos estamos decidiendo a enfrentar diferentes grupos que vamos a decirle al gobierno o actúa en defensa de esas gentes que están bañadas en sangre, quebrados, golpeados, violadas las mujeres. Si no actúa, le damos poco tiempo, si no entraremos en acción bajo las circunstancias que nos obliga el machete, un grupo sanguinario, un grupo realmente delictivo que anda secuestrando y desapareciendo gentes inocentes, cual culpa al pueblo inocente de Pantelo por la circunstancia que estamos viviendo de que ellos buscan sus enemigos robando casas, robando terrenos, robando muchas cosas en las casas que rompen por las altas noches bajo el poder de la policía municipal de Pantelo, comandados por el señor Daniel López de Conocida. Desde hace año y medio Chiapas enfrenta una creciente ola de secuestros, homicidios, desapariciones, enfrentamientos y cobro de piso, principalmente en las zonas fronterizas con Guatemala, causada por la lucha por el control de los espacios, que sirven para el trasiego de droga. La pugna armada, como ocurre en otras entidades mexicanas, está protagonizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. En la región central del estado la violencia ya se vive en Berriozábal, Ocosocotla, Jiquipilas y Sintalapa. Desde octubre de 2022 esta región ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados antagónicos. Hasta el momento no se sabe con exactitud cuántos grupos armados autodenominados como autodefensas han surgido en el estado de Chiapas. El primero en irrumpir fue el grupo El Machete en Pantelo. Dos meses después surgió en Altamirano el grupo de autodefensa Agente de la Selva, que se pronunció en contra del mandato de la familia Pinto Canter. En la zona conflictiva de Chenaló y Aldama surgió el grupo de autodefensa Santa Marta en enero pasado. Un grupo denominado El Maíz apareció en la localidad de Chico Muselo. En la zona conflictiva de Chenaló y Aldama surgió el grupo de autodefensa Santa Marta y en enero pasado un grupo denominado El Maíz apareció en la localidad de Chico Muselo. La Universidad de Chico Muselo. Gracias por ver el video.